La cirugía clásica de los párpados superiores consiste en sacar una tira grande de piel, tanto del párpado como de la ceja. Muchas veces saca también músculo y después sacan las bolsas. En la mayoría de los pacientes poca piel del párpado superior es dejada y en la gran mayoría de los casos la ceja desciende. Esta es una técnica obsoleta que debería ser abandonada. Producto de una cirugía convencional de párpado. Vemos que prácticamente no quedó piel de la ceja. Aparte de la cicatriz, producida por la resección de piel del párpado, la esclera show que presenta es lo que hace que el ojo se sepa. En otros pacientes prácticamente la ceja se desciende hasta el borde de las pestañas, dándole un aspecto de tristeza, vejez y cansancio. Otra de las complicaciones que tiene la cirugía del párpado superior es que la excesiva resección de piel, músculo y grasa produce un ojo completamente hundido. ¿Vos notas que se ha producido un descenso de la ceja? Sí. Vamos a resolver esta patología difícil utilizando rellenos en el párpado superior, tanto en la piel de las cejas como en el párpado superior, rellenos con ácido hialurónico. Ya vemos que este ojo está menos hundido que este ojo, más natural, expandimos la piel con restylen, con ácido hialurónico. ¿Estás contenta? ¿Te gustó? Sí, estoy contenta. Te ves el cambio, te ves menos hundido. Sí, totalmente.